¿Qué es el tema de las pymes de nuestro país? ¿Qué es el tema de las pymes de nuestro país? Con el valor que creo que nunca va a ser posible de lograr con una ley, el valor de los acuerdos libres, diversos y voluntarios en nuestra empresa y su proveedor.